Miren, aquí estoy. Acabo de comprar todas estas flores, no de un vivero, sino las que viven en Alemania. Les digo que las compré en el Édeca, nada más. Porque realmente para ir a los viveros ahora en estos tiempos de coronavirus, a lo menos en la área donde yo vivo, está un poco difícil. Hay que hacer una cita, ¿no? Después también hay que pasar una prueba del coronavirus y solamente se puede estar 20 minutos. Y luego después nos controlan el tiempo de entrada y de salida y así. Entonces, miren, compré toda esta versión de estas flores tan hermosas, en estos colores tan románticos, entre azules, ¿no? Lilas, estas son campanitas azules, campanitas lila, miren qué hermosas. Miren estas chiquitas, un azul cobalto, cobalto hermoso, miren. O azul royal, se podría decir. No pueden faltar, siempre en flores de la primavera, los hermosos, estos hermosísimos acintos. Los hay en rosa, miren. Los hay también azules. Miren este azul, qué precioso. ¡Guau! Una serie de florecitas y flores totalmente hermosas que nos traen la primavera. Siempre me han encantado las flores azules, porque en Perú nunca encontré en el área de Lima, de donde yo vengo, flores azules. Pues yo las veo totalmente exóticas. Estos acintos, si huelen, una delicia. Pero miren cómo los tienen. Si este jacinto, así en su bulbo, lo ponemos en una maceta, no le garantizo mucho tiempo de vida. Soportan muy bien estas plantas los comienzos de primavera. Las bajas temperaturas, como por ejemplo acá en Europa, bajan las temperaturas. Entonces son plantas resistentes a las bajas temperaturas. Miren esta. Miren esta preciosidad. Es un color malva. Pero miren, aquí realmente no va a poder vivir mucho. No, no, no. Tiene que ser trasplantado en una maceta. Este es el colmo, de verdad. Miren, ya le están saliendo raíces por acá, pero los hacen por venta. Esto es todo, pues, es en venta. Miren acá, les muestro este. Estos son plantas de bulbo o cebolla. Miren, cómo ya tienen sus raíces bien creciditas y ya se salían de la maceta. Estas. Estas son, pueden durar. Estas cebollas, si se cuida, pueden durar para el próximo año. Una vez que se secan, hay que darle un cuidadito, que después yo les voy a avisar. Porque tengo la experta en plantas, que es mi suegra. Sí, mi suegra alemana. Ella me da muy buenos tips. Ella es realmente experta en todo lo que es plantas. Así que, bueno, la hora de... Esta hora, ¿no? En la tardecita, cuando ya el sol se puso, es bueno para plantar. ¿Y qué es lo que tengo por acá? Por acá tengo para enriquecer la tierra un abono que compré. Tierra para abono, para que florezcan las plantas bastante. Así que, voy a empezar a poner en esta tierra, ¿no? Miren, acá también tengo florecitas, estas azules. Sí, esas soportan. Y bueno, manos a la obra. Estas se llaman cabecitas azules. Azul cielo. Miren qué hermosas también son de esta familia, de las cebollas. A mí me encanta el color azul. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el color azul? Pues les cuento que el azul en lengua hebrea significa... Tejhel. Dios escogió este color azul. Vamos por aquí para que vayan viendo. Por ejemplo, en Éxodo 28, 36 al 38, dice... Harás una lámina de oro fina y lo grabarás en ella como grabadura de sello y santidad de Jehová. Y la pondrás con un cordón azul. Miren, para esta lámina, que era como un rollo de oro, tenía que estar como un cordón azul. Por eso que el azul nos da equilibrio, ¿no? El azul es un color que trae paz. En Números, es otro libro de la Biblia, dice... En 15, 37, Dios habló a Moisés y le dijo que se hagan franjas de bordes de sus vestidos de color azul. Ordenó que sus sacerdotes tengan franjas, los hombres, en sus bordes de sus vestidos y que sean de color azul. El azul es el color que nos da tranquilidad, que nos da equilibrio. El azul también fue un color elegido por el Señor. Y el azul, en su variación, pues es el cielo. El azul claro es el celeste. ¿Qué curiosidades podemos encontrar también nosotros en la Biblia, amigas y amigas? Bueno, sí, miren. Aquí están las cebollas. Estas son de bulbos, como los tulipanes también. Y miren, ¿cómo les pueden durar los narcisos? O también los jacintos más. Bien, miren, acá hay unos jacintos plantados. Miren, están en tierra, están plantaditos, la tierra está fresca, regada. Y acá hay unos narcisos en maceta. Miren, qué hermosas. Y huelen deliciosos. Bien, estos narcisos en maceta no les van a durar mucho. Son decorativos, sí, pueden durar su floración dos semanas. Pero no les van a durar mucho porque están en maceta. Y si las temperaturas se alzan, no, bueno. Ellas gustan un poco de temperaturas frías, de comienzos de primavera. Este también es un hermoso narciso. No, disculpen. Este también es un hermoso jacinto azul. Y aquí están los tulipanes. Uy, ay, ay, empiezo a hacer el film y mi loro empieza a chillar. Discúlpenlo. Esta es una tulipa Blue Diamond. Es muy bonita. Tiene unos tulipanes grandes, sus flores. Nosotros estamos acá en Alemania, muy cerca a lo que es Holanda. Entonces, Holanda es el país europeo donde más tulipanes crecen. Y el suelo es muy parecido, el suelo alemán en esta parte, al suelo holandés. Miren, acá también tengo unos jacintos. Ay, mi Paco, no me deja filmar. Ahí está Paco, el gran grito. Lo que pasa es que él imita ahora el cantar de los pajaritos. Y él quiere, quiere ganar a los pajaritos. Él escucha cantar a los pájaros y él quiere gritar más alto que los pájaros. No, Paco. No. No. Bueno, voy a cambiarlo de lugar para tranquilizarlo. Estos tulipanes aceptan un suelo bastante suelto y, si es posible, arenoso. Les encanta mucho un suelo así, suelto y arenoso, sino con perlita, un poquito de perlita también puede ser. Por ejemplo, si yo lo dejo acá en su maceta y no lo planto, entonces puede morir. Además que está a la luz plena del sol, a ellos les agrada mucho la luz o ya es un día nublado, pero en un día de sol necesitarían mucha agua en el sustrato para que no se secaran. Lo mismo pasa con los jacintos. Son de la misma familia. Entonces, a ellos les tengo que colocar definitivamente en otro lugar. Además, los tulipanes son flores de muy corta vida. Cuando vemos que ya sus hojitas un poquito se están secando, entonces es bueno cortar la flor y dejar que todo el tiempo esté ahí hasta comienzos de verano porque ellos tienen un bulbo. Y en el bulbo, acá se puede ver en los jacintos, en el bulbo ellos concentran todo el calor del verano, lo almacenan y en los tiempos de invernación que tienen, pues pueden sobrevivir y pueden volver a ser plantados en el otoño de ese mismo año. Miren qué hermosas. Entonces, así no se puede tener, amigas y amigos. Así no se puede tener en macetas. Entonces, una cosa que no se puede tener es en macetas chiquitas, en macetas plastificadas, porque van a tener muy corta vida, a no ser que nosotros lo llevemos a la casa para que sea solamente una planta ornamental, como una flor ornamental, que nos puede durar, dependiendo de dónde lo colocamos, dos semanas. ¿No? Así. Y ahora les voy a decir en qué lugar ustedes pueden colocar sus tulipanes y en qué lugar de la casa no deberían ser colocados. Entonces, en el jardín no deberían ser colocados en un lugar que les dé totalmente luz, pero también sol. Por ejemplo, aquí. No deberían ser colocados también solo en pequeñas macetas afuera, porque como llueve, se encharcan muy rápido y si no hay buena adrenación, empieza a morir, a honguearse la planta, a tener enfermedades. Y ahora viene adentro cómo podemos nosotros cuidar nuestros lindos tulipanes, nuestras plantas de bulbos o cebollas dentro de la casa. Entonces, síganme, pero para eso no se olviden de... Si las colocamos acá sobre la mesa del comedor o, por ejemplo, para que adorne la mesa de la cocina, hay que tener mucho cuidado para que se mantenga fresco el tulipán. No tiene que estar al lado de calentadores, como lo que le llaman en alemán Heisug, ¿no? Calefacciones, porque ese ambiente y también con ventanas cerradas, con calefacción prendida, simplemente en poco tiempo mataría el tulipán. Antes yo, la primera vez que vine a Alemania, mi esposo me regaló unos tulipanes muy bonitos. Y yo lo puse así sobre la mesa, lo tenía muy lindo, y en una hora y media las pobres se pusieron con la cabeza abajo, con las hojitas hacia abajo, como que diciendo, ¡ay, me ahogo! Así fue. Entonces, no debemos de colocarlos al lado de calefacciones o ventanas cerradas. Otro lugar donde los tulipanes no deberían estar es en salones o salas donde siempre es muy caliente, ¿no? No pueden estar allí. Obvio que tampoco pueden estar en ventanas donde les entra el sol directo y las ventanas están totalmente cerradas, ¿no? Donde la temperatura es muy alta, 23, 22 grados, no soportan. Ellas, los tulipanes son de invierno, son plantas de invierno, no les gusta el calor. Donde sí pueden estar es en pasillos frescos, ¿no? Donde haya amplias ventanas, donde es la parte más fresca de la casa, allí deben estar. Y si es posible tenerlas a una altura, así, donde el sol, donde la luz les cae bastante bien, pues sería bueno. Los pasillos, sobre todo acá en Alemania, son bastante frescos cuando no tienen calefacción. Los pasillos sin calefacción. Es también excelente lugar para colocar a estas tulipanes. Si ustedes viven en un ambiente tropical, pero quieren tenerlas, una vez cuando yo estaba en Holanda, un chico peruano me dijo que se iba a Pucallpa, que es la selva de Perú, y me dijo que quería llevar estas semillas de tulipán para ver si en la floristería de su familia, que tenían ahí, podían crecer. Le dije, no sé, quizás puede hacer que crezcan. Ponerla en un ambiente fresco, en lo más fresco, donde le dé bastante ventilación. Y si es posible, hielo. Colocarle hielo, bueno, no de esta manera, sino sacando cubos de hielo en toda la base. También tener en el refrigerador agua helada y regarla con agua helada, ¿no? Así, así quizás soporte bastante bien tenerla a este hermoso tulipán, que es realmente precioso y hay en varios colores. Este es medio lila, pero se ve medio rosado en la filmación. Tener esta hermosa variedad de tulipanes, tenerlos en climas también tropicales, pero tenemos que considerar que tenemos que echarle agua helada, hielos, tener en una zona más ventilada y fría de la casa. Ven, así, así, en el sustrato echarle, pero bastante hielo, también les gusta. Y si, por ejemplo, uno tiene una invitación en un día de invierno, la calefacción está bastante caliente, 22 grados adentro, pero las quieren tener frescas y quieren que adorne este lugar de la mesa, entonces también ponerle bastante hielo y se mantendrá fresca. Yo acá puse solamente unos cuantos para mostrarles, pero se le pone bastante hielo, ¿no? Así, en un día de sol, ahorita se encendió el sol, ella, si las quiero tener acá, las puedo tener con bastante hielo. ¿No? Miren qué bellas ahí. Si les ha gustado estos tips, si les ha gustado toda esta información que les doy, pues denme su manito arriba, compártanlo para que otras personas también sepan y no se les mueran sus tulipanes. Suscríbanse al canal, que siempre voy a seguir poniendo, mi canal es variado, pero de vez en cuando también pongo cosas de plantas. Dígame qué quieren que hablemos, de qué tipo de plantas quieren que hablemos. Entonces, los dejo. Bendiciones. Este es un lugar que se los agradecerán mucho sus tulipanes. En la sombra, bajo de la sombra, con bastante luz, ¿no? Directa, en forma directa que entra, pero no en el sol. En un sitio ventilado, les encantará. Y como decoración, fenomenal. Se ven preciosas. Bueno, amigos y amigas, ¿qué hago con estas plantas de bulbo? Que florecieron tan hermosas, pero ahora miren cómo están. Se han secado. Aquí también tengo otro tipo de plantas de bulbo, miren. Los lindísimos tulipanes están secos, ¿no? Estas azules y siguen floreciendo, pero estas ya no. ¿Qué hago? Las saco, las tiro. No, amigos. Lo que tenemos que hacer es, si tienen hojas, ¿no? Así con una tijera, sacar lo que son sus hojas. Ya, sacar las hojas. Con una tijera limpia, para no llevar ningún tipo de enfermedad. Sus flores. O bacterias, acá. Chao, la hoja. Las flores. Así que no está seca, todavía sacarla. A mí se me ha pasado la mano. La flor. Pasado un poquito de tiempo. Ahí está. Vamos. Y así vamos a ir sacando sus hojas hasta que queden sin hojas. Como esta. Pero, ¿y de ahí qué hacemos? Ya se ven feas. Ya no gustan bolitas. Sus flores. Ya, antes yo les cuento que las tiraba. Pero, ¿cuestan tan caro ahora? Y, bueno, no tenía que hacer con ellas. Se ponían bien feas. Marchitas, dislúcidas, ¿no? Pues, sí, les tenemos que dejar así. Que se marchiten bajo el sol. Que tomen el sol de todo el verano. Que se hagan bien feas, feas, feas. Y en el mes de otoño, septiembre, agosto, septiembre, plantarlas. Poner el bulbo, porque lo que queda es el bulbo que está adentro. Eso, plantarlo. Y va a dar nuevamente en primavera o también algunas veces fines del invierno. Nos va a regalar lindísimas flores. Entonces, hay que ser pacientes, amigas y amigos. Y hay que dejarlas así, en un lugar, ¿no? De un lado. Para que no se mezcle con las plantas, pues, las hermosas plantas que ya están floreciendo en primavera. No, entonces, no botarlas si se hacen feas, ¿no? Hablando de colores, voy a hacer un paréntesis porque estamos tratando de las cebollas, de las plantas de bulbos. Aquí les presento, al lado de mi puerta, una variedad de florecillas azules. Es como me encanta el color azul en flores. Miren, este es un Corp Mines. Muy bonito, miren, parece que fuera plastificada sus hojas. Y estas chiquitititas que hay abajo. Me encantan también los colores malva, lila. Allá veo, miren, estas chiquititas celestes. Preciosas. Miren, qué belleza. Entonces, sí, estos tonos románticos que dan tranquilidad es lo que también a mí me gusta.